Yo continúo mi ruta por los bares madrileños para teñirlos todos de rojo selección. Hoy sentimos la roja en el paleto. Bueno, el paleto es mi 7-11. ¿Qué es más peligroso para la selección española, la argentina de Messi o Portugal de Cristiano? Ninguna de las dos. No es peligrosa para nosotros lo que nos echen. Yo creo que ninguna de las dos. España tiene equipos suficientes para machacar a esas dos. No, yo creo que la roja no tenemos problema con ninguna selección. Tenemos además la mejor liga ahora mismo del mundo, no solamente de Europa. Somos la envidia del Mundial. Lo peor es que se lo crean. Que juegan a fútbol juegan bien, pero nadie, nos lo comemos a los dos. Siento la roja. Hombre, yo apoyo a la roja ahí como lo del Betis. Aunque pierda el apoyo, ahora estamos ganando pues mucho más. España, España ahí. Ahora voy a regalar esta pedazo de camiseta de la selección española a quien me conteste correctamente a la siguiente pregunta. ¿Quién viste el dorsal número 10 en la selección? A ver, Sex Fabregas. Pues en esta mismo. La camiseta es para ti porque es Sex Fabregas. Otro bar que ha sentido con nosotros la roja. Yo, si me perdonáis, voy a coger fuerzas. Nos vemos en los bares. España, España ahí.